Mira, nuestra propuesta del proyecto Mérita Mente Sana, que desarrollamos en el Instituto Mérita Augusta desde el curso 2021, empezó un poco accidentalmente, como casi todas las cosas que ocurren en el ámbito educativo, partimos de abajo en lugares de la ley. La idea básica es que el cuidado emocional y el bienestar emocional del alumnado, partiendo de que son adolescentes y que lo primero que ocurre en la adolescencia es la etapa esa de yo y mis problemas, lo más importante del mundo, nadie me entiende, todo es muy dramático, una máxima preocupación por el qué dirán los demás de mí, siempre es ese yo, 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 yo. Pues el fundamento de nuestro proyecto es sacar a los chicos y a las chicas de ese yo y entonces pensar en el otro, el acto ese de ser generoso, empático, respetuoso, con el que no soy yo, con el distinto o incluso con el débil, ¿no? Entonces nosotros llevamos dos líneas de actuación, por un lado teníamos un proyecto intergeneracional que ha supuesto un, ha sido maravilloso la experiencia, hemos ido con el alumnado de segundo de la ESO dentro de la asignatura de educación en valores éticos y cívicos, ¿no? Durante estos últimos años, estos dos o tres últimos años, hemos ido una vez a la semana a una residencia de mayores que tenemos muy cerca de nuestro centro. Primero el alumnado trabajaba en clase, algunas actividades en grupo, o sea, tenían que ponerse de acuerdo en grupos pequeños, cada grupo gestionaba un taller que después se llevaba a la residencia en cada semana y se trabajaba con un grupo de unos 25 abuelos. Cada niño, digamos, tenía a su abuelo, ¿no? O a sus abuelos, un par de abuelitos, ¿no? Así. Entonces eso ha sido muy enriquecedor para ellos. Llegábamos después, al día siguiente cuando llegábamos al instituto, era cuándo volvemos, cuándo volvemos, porque dejan de pensar en sí mismos y entonces se empiezan a sentir bien ayudando al otro, ¿no? La experiencia fue maravillosa y preciosa. Lo digo fue porque este año, por cuestiones de plantilla, desgraciadamente no hemos podido llevarlo a cabo, por organizativas y de plantilla, porque a veces, claro, la administración no siempre apoya, ¿no? O los equipos directivos, pues no, a lo mejor no entienden del todo las necesidades de ciertos proyectos, ¿no? Pero sí que puedo decir que el proyecto ha sido maravilloso y que el alumnado se sentía tan bien estando con esos abuelos una vez por semana que estaban deseando volver, ¿no? Y se sentían bien y entonces eso repercutía positivamente también luego en el aula. Cuando ellos tenían que trabajar los talleres en clase, pues yo notaba que el alumnado tenía más ganas, que el alumnado estaba mejor, que se iban entendiendo entre ellos un poquito mejor también. No sé, cierto bienestar en ese sentido, ¿no? Y luego, pues yo pongo el ejemplo de un alumno que era disruptivo en todas las asignaturas, un desastroso completamente, y en la evaluación, ¿no? Contaba yo esta experiencia. Este alumno, cuando fuimos unos días a la residencia de mayores, pues estaba obsesionado con que no veía a su abuela. ¿Y dónde está? No su abuela de verdad, sino la abuela de la residencia de mayores. ¿Y dónde está? Entonces fue preguntando a los diferentes, las enfermeras, los auxiliares, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Rosario? ¿Dónde está Rosario? Y entonces insistió a la enfermera, la enfermera le dijo, mira, es que Rosario no le apetecía bajarlo y por favor, ¿puedes ir a por ella? Que vamos a hacer un juego muy bonito, que yo me quiero poner con ella. O sea, ese momento de esa auxiliar trayendo a esa Rosario en su silla de ruedas de 89 años, la señora, y ese niño abrazando a esa señora mayor que la había visto cuatro veces en su vida, refleja, yo creo que refleja impresionantemente lo que supone bienestar emocional con la entrega a los demás, ¿no? Con el dejar de pensar en uno mismo. Entonces, por ahí el proyecto intergeneracional, que creo que es muy positivo, y luego, como decía, trabajamos el salirse de sí mismos, ¿no? Y pensar en otro, en el otro, en el débil, pues tenemos un... En nuestro proyecto de Méritamente Sana también incluye, digamos, una serie de actividades que las hacemos en introducción a la filosofía de cuarto de la ESO y en la asignatura de psicología de segundo de bachillerato. ¿En qué consisten estas actividades? Bueno, pues la idea es trabajar el estigma social que hay con las personas que hoy en día tienen trastornos mentales, ¿no? Entonces, esto lo tengo que decir también, ¿no? Gracias a San Juan de Dios y su proyecto de becas que hubo hace un par de años, yo cambio todo, ¿no? De la Fundación San Juan de Dios y la Caixa, pues a partir de ahí surgió este proyecto para trabajar el estigma social que hay todavía con las personas con enfermedades mentales y con las personas que necesitan ayuda profesional, como decía antes Aina, ¿no? Entonces, lo hacemos... Primero hay una formación que abrimos nuestro centro a una asociación que tenemos muy cerquita también del instituto, que se llama FEAFES, la confederación es nacional, ¿no? Nosotros tenemos FEAFES en la sede en Mérida, lo tenemos muy cerca del centro. Entonces, utilizamos ese recurso de la comunidad, ¿no? Vienen a dar formación al alumnado, los psicólogos del FEAFES Mérida y también hemos tirado de recursos del Servicio Extremeño de Salud, enfermeros especialistas en enfermedad mental, le dan una formación al alumnado respecto a la salud mental, el bienestar emocional, el control de emociones en adolescentes. Luego, por mi parte, por la parte como docente, ¿no? Pues yo también trabajo con ellos con diferentes materiales que he cogido, pues, de San Juan de Dios y de otras muchas fuentes. Trabajo con ellos precisamente por qué tenemos esa idea de las personas con trastornos mentales, ¿no? Y luchamos en contra, ¿no? En clase reflexionamos precisamente sobre por qué tenemos que dejar de tenerse esas ideas, ¿no? Que son preconcebidas y son estereotipadas, ¿no? Entonces, esa es la formación. Y luego hay una parte muy bonita, o dos partes ya. Una de ellas es cuando visitamos la sede de FEAFES Mérida, cuando el alumnado entra en contacto con usuarios que tienen problemas de salud mental. Es una maravilla. Hacen actividades juntos, hacen una reflexión junta, escuchan lo que estas personas necesitan de la sociedad y el alumnado, pues, se le cambia la cara, ¿no? Es una transformación. Y cuando salimos de allí pasa como cuando salimos de la residencia de mayores. ¿Cuándo volvemos aquí? ¿Cuándo volvemos a estar con ellos, no? Eso por un lado. Y otra parte muy interesante del proyecto es que todo lo que aprenden generamos un producto audiovisual. Entonces, este proyecto engloba la parte formativa, la parte de la generosidad, ¿no? De buscar en el otro, bueno, digamos, relativizar un poco también mis problemas, ¿no? Que a veces se magnifican. Y mirar en el otro, ¿no? Mirar al otro. Y luego la parte creativa, porque el alumnado realiza un corto, un cortometraje, documental, una mini película en la que ellos cuentan a la sociedad, a la comunidad educativa, qué han aprendido sobre la salud mental, ¿no? Entonces, ya tenemos varios cortos realizados a partir de, lo que os decía, ¿no? A partir de la beca esta de San Juan de Dios, que ganamos el premio y demás, pues a partir de hemos ido haciendo cada año uno o dos cortometrajes en los que el alumnado va contando un poco lo que ellos quieren que la sociedad sepa sobre la salud mental y bienestar emocional. Y más o menos, creo que lo he contado muy deprisa, pero más o menos en eso consiste nuestro proyecto en Mérida. Mérida